El arte textil es una actividad llena de historia y cultura mexicana desde nuestros antepasados. Es una de las razones por las que México es reconocido a nivel mundial. Debido al papel que tiene este tipo de arte en el país, Mae Moda Artesanal surge desde hace ocho años. Se trata de una marca preocupada por darle un papel sobresaliente a los bordados 100% mexicanos. La intención de este proyecto es crear prendas de vestir donde el bordado resalte y que además quienes las compren puedan usarlas en cualquier ocasión. Que lo puedas usar en una boda, en unos 15 años, igual un fin de semana, que te pongas un vestido para andar simplemente, no que tenga que ser como que un día mexicano para que puedas utilizar un bordado mexicano. Mae Moda Artesanal trabaja con tejedores y bordadores de Coetzalán y del municipio de Chilac, que a través de su trabajo plasman técnicas y la esencia de la cultura mexicana. Además, con la ayuda e ingenio de la diseñadora de modas, Erika Maldonado, el resultado es una verdadera obra de arte. Manejamos desde playeras, blusas, sudaderas, vestidos, vestidos de noche, vestidos de novia, vestidos de quinceañera, así como de todo, de todo un poquito. Mira, lo que les caracteriza pasa es el bordado, ¿no? Nosotros decimos que trabajamos piezas únicas porque los bordados son únicos. Y para los visitantes, ese tipo de trabajo resulta lleno de detalles y por los colores y bordados agradables a su vista. Sí, me parece muy bien. Se mira que hay artesanos muy expertos. A mí me encanta todo. El azul me encanta, el verde también. Con imágenes de Roberto Reyes para Puebla Noticias, Iris Becerril.